Soy Félix de Cafetearte y en esta ocasión os quiero mostrar los termos modelo Olympus de la casa Kambuka. Bien, como os decía, este es el modelo Olympus fabricado por la casa Kambuka. Es un termo muy práctico para mantener las bebidas tanto en caliente como en frío y poderlas llevar en nuestro bolso o mochila, o en el coche, o cuando estemos trabajando, lo que queráis. Bien, os voy a contar algunas peculiaridades. Para empezar, lo tenemos en dos tamaños, en 300 ml y en medio litro. Este es el tamaño ideal para un café y este es el tamaño ideal para un té, aunque lo podéis utilizar para multitud de bebidas. Bien, más peculiaridades. ¿Qué es lo que hace que mantenga la temperatura? Está fabricado en acero inoxidable con doble capa al vacío, es decir, aquí tenemos dos paredes de acero inoxidable y en el medio una capa al vacío. Esto nos permite mantener la temperatura. En concreto, el modelo de 300 ml nos va a mantener la temperatura en caliente unas 6 horas y en frío unas 11 horas. Esto también va a depender de la temperatura inicial de nuestra bebida. Y en el caso del modelo de medio litro, nos va a permitir mantener la temperatura en caliente 10 horas y en frío 20. Ojo, 20 horas es mucho tiempo para mantener la temperatura. Os voy a explicar también cómo funciona. Bueno, este modelo es muy sencillo. Simplemente el botón tiene dos posiciones. Una abierto, ahí ya podríamos beber. Y otra cerrado. Cerrado es para meter en el bolso, en la mochila o en alguna bolsa que queramos llevar. Son herméticos 100% y no se va a salir absolutamente nada. Para limpiarlo es muy sencillo. Bueno, o para rellenarlo, simplemente abrir y rellenar. Para limpiarlo, pues igual, un poquito de agua con una gotita de jabón o simplemente agua caliente y lo tenemos limpio. En el caso de la tapa, la limpieza, bueno, nos va a permitir aclararlo por aquí o extraer este módulo y limpiar la membrana. Esto que estoy haciendo, que es muy sencillo, no es algo que sea necesario hacer de limpieza diaria. Simplemente, pues una vez a la semana o queda 15 días, extraerlo, limpiarlo y volver a poner. Importante al limpiarlo no arañar la membrana que es la que hace el cierre hermético. ¿Alguna cosita más puedo contar? Bueno, en este caso son los modelos en colores lisos y, como os decía, es un termo súper práctico para llevar al trabajo, para salir de casa e ir tomando nuestra bebida favorita, nuestro té, nuestro café, alguna bebida vegetal. Bueno, pues espero que os guste y que lo disfrutéis. Gracias.